El régimen de Daniel Ortega destituyó oficialmente al viceministro para Asuntos Internacionales de la Cancillería, Carlos Alberto Cerda Gaitán, a través de un acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta el lunes 29 de julio de 2024. Cerda Gaitán había sido nombrado en ese cargo el 15 de diciembre de 2023. Antes, desempeñaba el cargo de asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores. Según el acuerdo, el funcionario será trasladado a otras áreas, aunque no se especifica si será dentro del mismo ministerio. Su destitución ocurre casi tres semanas después del arresto domiciliar y destitución de Arleth Marenco como viceministra general de Relaciones Exteriores. Marenco fue defenestrada de su cargo el 11 de julio y se encuentra bajo arresto domiciliario, mientras que su esposo, Reinaldo Martínez Vidaurre, exfuncionario de la Cancillería, está siendo investigado en la cárcel del Chipote por actividades de corrupción no autorizadas, confirmaron a Confidencial tres fuentes vinculadas al Frente Sandinista. Marenco se encargaba de bajar las órdenes de Rosario Murillo en la Cancillería y era el canal de comunicación con la mayoría de las misiones diplomáticas. La caída de Marenco también provocó una barrida, en la que más de una decena de funcionarios leales a ella, han sido removidos.